Lo único claro hasta el momento es que hubo relaciones sexuales, pero el contexto es lo que aún se está investigando. El hecho sucedió en la madrugada cuando un hombre de 30 años de edad conoció a una joven de 16 años en una fiesta. Salieron de esa casa con destino a comprar y en el camino el imputado pidió a la joven que lo acompañe a su vivienda en la población Nelda Panicucci, donde se habría consumado el delito, según la denunciante, quien llegó a la casa de una tía con quien se trasladó a Carabinero a realizar la denuncia. Hay una persona detenida efectivamente. Los hechos habían ocurrido aparentemente en horas de la madrugada, en donde un sujeto que se concertó con unas personas para compartir en la noche habría agredido sexualmente a una adolescente en el sector de una población del lado sur de Punta Arena. El imputado negó que haya violado a la víctima. El caso aún está en plena investigación y en tribunales se pidió ampliar la detención, a lo cual el magistrado Juan Olivares accedió. La formalización de cargos se realizará este lunes al mediodía.